El protagonista de telenovelas sabe consentir a su público Fabián Ríos es uno de los protagonistas de telenovelas más reconocidos de Colombia. La estrella de Telemundo ha encantado con su talento en historias como el auténtico Rodrigo Leal, Doña Bella, el fantasma de Elena, Corazón Valiente, Tierra de Reyes y toda la saga de Sin Senos y Hay Paraíso, Bueno, Malo, el Don Juan o el Noble, así más lo ha visto su público en la televisión hispana. Pero el público también ha gozado con su belleza física. Ríos es un hombre con carisma, que sonríe a la cámara, con una mirada misteriosa, pero una con una sonría amable, como con su cuerpo, con su presencia el actor también se presume físicamente, y hace unas horas a través de Instagram levantó las bajas pasiones de muchos de sus fieles seguidores. Fabián le coqueteó al viernes cierre del mes de noviembre, con una diminuta y entalladas prenda íntima, pero esta no es la primera vez que Fabián Ríos hace en Instagram de las suyas. El seductor cuerpo del actor ya ha cautivado la pupila de todos con imágenes que compartiremos a continuación. ¡Suscríbete al canal!